Respeta 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 Boba Que eres boba No veo He 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 Ya Holy fucking shit bitch Que alguien me manee de este jueguito Me quedo en la puta Ay Como son premade van a priorizar Van a priorizar los yen Como habéis visto Ahora le salvan eh No le puedo coger No le puedo coger No le puedo coger Tu puta Que 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 ¿Que Que 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 Tomar los putos huevos tio Que esta pasando en el de like y ya ¡Obvia gente! ¿Quién va a perder puntiitos? Porque el reto es Chico ¡Ay caral! ¡Futa puta! ¿Pareces gilipolla o que? ¡Eres bobo! ¡Bum! ¡Headshot! No partas, no partas Eso es lo que quiero Vale, nice Seguimos jugando ¡Desconéctate! ¡Te lo estoy obligando! ¡Desconéctate ahora mismo! ¡Ay que no se desconecta! Mira lo que va a pasar eh Mira lo que va a pasar en cuanto le de Mira lo que va a pasar en cuanto le de al 300 ¡Te cago la puta! ¡Que hay chispazos! A ver, os quería mostrar los chispazos Chicos Es que os quería mostrar los chispazos Que después no sabeis ¿Eh? No sabeis como van los chispazos Es volver ¿Vale? Para provocar el stump ¡Quítate! 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 ¡Tú eres bobo! ¡Que te caguen esto puta madre! ¡Quítate! T'a pocho eh T'as pochete eh Chicón quitáte de ahí cañado Mira dónde caigo eh ¡Cáñenme! ¡PuntoBané! ¡No! ¡Super Saiyan! ¡Mobre fucking chi! ¡Mela puto saco sin pagar bebé! hay como juego se mete por dentro me vengo por fuera para ganar tiempo y ahora que queremos hacer ganar más tiempo todavía a 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 que haces se la come no no se la ha comido 2000 years later a 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 lo que pasa que aquí me va a meter cuchillos a tope yo que no te mueva vete a suparla hombre es nota parece jugando a narco tú te sientas en la tarta y te comes la polla o te comes la tarta y te sientas en la polla yo me siento en la polla y me como la polla también que me encantan las pollas poquillo tú eres tonto tú eres bobo que 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 una mierda una mierda me estoy sacando la partida en un jungle gym dos minutos lupeando en un jungle gym que dice quillo que dice quillo que dice quillo que dice poquillo que quillo no e e vete como la chica ee y no vuelva como la chica y y y y y y y y y pero como voy a tirar el chungu ahí tío que yo me he fumao 5 porro pero vosotros 10 porro que te pasan los ojos que ah del ojo de nada que tengo alergia y 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 me vengo por aquí me vengo por acá ahora ha visto a la compañera abriendo la puerta ok ahora me vengo por aquí y vamos a ver si yo me abre la puerta por favor te lo pido por favor te lo pido que abran la puerta bro como se juega este jueguito eh en cuanto me voy a contaminar me voy para ella para que me pegue un golpe chepe y me voy para la dor 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 y 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